El gobierno de los Países Bajos ha obstaculizado e impedido el traslado de la delegación que iría a la Haya a cumplir la misión especial conforme a los tratados internacionales. La delegación sería trasladada en un vuelo no comercial de Conviasa, aerolínea estatal sancionada por Estados Unidos. Ellos pretenden que la vicepresidenta de la comitiva se teletransporte o se vaya nadando o en barco o en patineta. Son las condiciones de imposible cumplimiento. Entre tanto, el embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, se refirió al aumento de la migración irregular de venezolanos que entran a Estados Unidos por las fronteras. Más abajo, al sur del continente, los venezolanos siguen llegando a pie a otras naciones suramericanas. Chile ha desplegado más fuerzas policiales en sus fronteras por el incremento inusitado de estos migrantes venezolanos. Hoy día tenemos el ingreso constante por pasos no habilitados de ciudadanos venezolanos, principalmente nacionalidad venezolana, y en el cual nosotros nos encontramos en distintos puntos de control para poder evitar este ingreso masivo de ciudadanos extranjeros de manera irregular al país. Tras las cuestionadas elecciones el pasado 21 de noviembre, muchos venezolanos reconocen que nada cambió. Ellos no saben lo duro que nos toca pasar por muchos países y por muchas fronteras donde nos toca duro, donde a veces toca aguantar hambre, necesidades, frío, donde hay niños que se enferman y nos tocó pasar ahorita, ¿por qué? Porque por miedo a que nos devolvieran. Entonces hay que pensar, reaccionar, ser humanitario y ver que hay muchas personas que en serio lo necesitamos y necesitamos, por eso estamos en este país. ¡Fuera abortistas de la universidad! Un reclamo llegó a la Universidad Complutense de Madrid donde el líder opositor Leopoldo López, acompañado por el cubano Junior García del Movimiento Archipiélago y el opositor nicaragüense Santiago Urbina fueron abucheados minutos antes de una presentación en esa casa de estudios. Por supuesto que no hay democracia en nuestros países y nuestro sueño, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela es el mismo, libertad y elecciones libres. Y quien tenga intolerancia en contra de la libertad y elecciones libres no se puede llamar demócrata, ni amante de la libertad. Tiene que asumir su responsabilidad como un autócrata de pensamiento. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.